Hola, voy a explicar el golpe listado. Para ello voy a mostrar cómo ha de cogerse la raqueta. La empuñadura es esta derecha y rotando la raqueta hacia afuera de manera que la arista externa de la raqueta quede entre nuestro dedo índice y pulgar. La preparación del golpe sería esperando la raqueta. Cuando el contrincante golpea la pelota, nosotros nos colocamos ya la raqueta, preparamos atrás, el punto de impacto sería en esta posición, el siguiente movimiento sería este y la terminación aquí, con el cambio de peso levantando este pie. Lo vuelvo a hacer, preparación, cambio, punto de impacto, terminación.